Tenemos que hablar de Silverstone y de lo que yo pensaba que iba a ser una de las mejores luchas que íbamos a tener en los últimos años porque venimos a espaldas de lo que ocurrió en el Gran Premio de Austria con ese toque que hubo entre Max Verstappen y Lando Norris con unas declaraciones muy fuertes de Norris que yo creo que abrían la guerra directamente contra Max en las que decía que si no le pedía perdón iba a perder el respeto o parte del respeto que tenía por Max Hemos llegado a la previa de este Gran Premio y Jesús Muñoz, ahora analizamos las palabras de Norris, pero... Ha claudicado, se ha cobardado, se ha cobardado Lando Norris de Max Verstappen, es lo que hemos visto hoy, es lo que ha pasado Ha recogido cable, sin duda, y me da rabia tío, me da mucha rabia porque venimos de un Gran Premio de Austria en el que los comisarios le dieron la razón, penalizaron a Max Verstappen, Verstappen aún así salió ganando porque consiguió una quinta posición, Lando Norris abandonó directamente y fíjate cómo salió después ante la prensa, muy enfadado, diciendo lo que tú decías como no pida perdón, le voy a perder respeto, tal y cual y ahora de repente, cuando parecía que la Fórmula 1 entraba en ese punto de ebullición llega Lando delante de la prensa, en Silverstone, en su casa, delante de todos sus aficionados, de toda su gente y que se achante ante Max Verstappen y diga no, no, bueno, no hace falta que pida perdón, tal no sé tío, lo veo un poco... se ha cobardado un poco, ¿no? Se ha cobardado, yo tengo la sensación de que Lando se ha cobardado o está jugando esta guerra de forma diferente lo tenemos publicado en soymotor.com os voy a leer para mí las dos palabras, las dos citas más reveladoras de esta rueda de prensa y ahora pasamos a analizarla la primera, ha dicho Lando Norris literalmente honestamente, no creo que necesite disculparse recordemos, cuatro días después de decir que si Verstappen no le pedía perdón iba a perder su respeto y que Verstappen no sabía aceptar que también puede perder carreras palabras de Lando Norris hoy, esto es literal, ¿eh? honestamente no creo que necesite disculparse algunas de las cosas que dije en la entrevista después de la carrera fueron más fruto de la frustración del momento estaba lleno de adrenalina y dije alguna cosa que era innecesaria para empezar por ahí lo segundo que a mí me ha llamado muchísimo la atención hoy Jesús es que habla del incidente y ahora cambia de opinión cambia de opinión sobre la lucha ha dicho Lando Norris fue un incidente feo que terminó la carrera de ambos tuvo un gran impacto con ambos, sobre todo para mí y ojo aquí dice Lando Norris pienso que, como resumen, fue una buena lucha y en algunos momentos muy cerca del límite pero hemos hablado de ellos y queremos volver a competir básicamente, Lando Norris dice que ya no necesita que Verstappen le pida disculpas que ha mirado otra vez la acción y que lo que fue una lucha en la que se estuvo quejando por radio todo el rato se está moviendo en frenada es que he machado fuera donde él acabó haciendo un cero y Verstappen que terminó quinto le sacó un más 10 contra el más 7 que tenía hasta entonces que no, que está bien que un poquito por encima del límite pero ya está es que no sé, yo ya te digo yo esta mañana me he encontrado con esta camiseta de McLaren y estaba pensando es que vamos a tener aquí el salseo de la vida y ha sido todo lo contrario se ha chantado ante Max Verstappen que precisamente es un piloto que no se achanta ante nadie que ya sabemos que o vas a Verstappen de frente o no le vas y Lando le está dando la espalda no va de frente se ha chantado un poquito básicamente es que incluso lo que decías antes que ha mirado la repetición y teniendo todo a su favor teniendo comisarios a su favor estando ahora en casa delante de su gente y que salga diciendo no, bueno, he vuelto a ver la repetición y bueno, no hace falta que me pida perdón Verstappen pero si es que a Verstappen le estás dando la vida con esto se va a hacer aún más grande es un tipo que ya tiene un ego bastante grande y le estás dando, vamos, rienda suelta a ver, varias cosas en primer lugar, para mí no quiero entrar a juzgar incluso si es la actitud correcta o no correcta porque supongo que cada uno también es deportista de una forma y afronta las luchas de una forma y hemos llegado a ver duelos entre grandes figuras del deporte Nadal, Federer, por ejemplo que luego han sido capaces de mantener una rivalidad muy sana y una amistad muy sana y nunca han dicho nada malo del otro y cuando han tenido que luego lucharse el cobre en las pistas lo han hecho y lo han hecho de forma severa pero nunca se han llegado a faltar al respeto y no creo que Norris tenga que faltar al respeto tampoco pero primero, en primer lugar, Norris no es Nadal y Verstappen tampoco es Federer en el sentido de que en cuanto a talento en cuanto a paridad de la pareja creo que Norris está todavía por debajo de lo que puede hacer más Verstappen segundo, Verstappen no ha sido justo entonces hay una persona cercana a este canal de Twitch de soymotor.com que me ha dicho una frase que es bastante reveladora que es que el respeto se pone donde se debe y yo no sé si ahora mismo algunas de las acciones que ha hecho Verstappen merecen que se ponga ese respeto ahí y no sé si lo que ha hecho Landon Norris ha sido acobardarse de una lucha que él sabe que no puede ganar o encontrar una estrategia diferente de luchar de una forma en la que él se sienta cómodo pero a mí así como principio Jesús las palabras de hoy me suenan a derrota a derrota derrota doble derrota doble y además es que no sé venimos de hace poco Juan Pablo Montoya dijo que en su época la Fórmula 1 pues no había amigos y que como mucho hablabas con alguno en el paddock y poco más y que hoy en día pues fíjate que van a jugar al paddock juntos y tal y hace poco Landon Norris creo que fue muy recientemente contradijo a Montoya diciendo bueno es que no hace falta llevarse mal en la Fórmula 1 se puede tener amigos y tal ya pero Verstappen por ejemplo se ha visto que él si por él fuera no tendría amigos o sea en la pista no hay amigos para él y a Landon sí que se le ve como que parece que es bueno que él prefiere mantener una amistad antes que liar aquí la mundial y me refiero a fuera de la pista pero ya se ha visto en el pasado que cuando tú quieres ser campeón del mundo quieres derrotar al que parece inderrotable siempre hay que tener ese puntito de picardía de casi de egoísmo y casi de hijo puta sí al final fíjate Verstappen cuando se enfrentó con Hamilton en 2021 como le fue a Hamilton Hamilton no ha querido hablar de Verstappen a Hamilton hoy han preguntado en la rueda de prensa por Verstappen y no había dicho yo paso todavía sigue sin querer hablar y sin querer juzgar sobre ello pero por eso te digo que cuando tienes que derrotar al vigente campeón hay que irle a muerte como fue Verstappen en 2021 como fue Rosberg en 2016 como Alonso se enfrentó a Schumacher como todo el mundo el que llega tiene que ir a muerte a por el campeón claro dentro y fuera de la pista no te estoy diciendo de faltas de respeto ni nada de eso no simplemente de plantarte y decir oye que yo estoy aquí y que yo si tú eres de hierro yo soy de acero claro te quería preguntar Jesús y veo que hay mucho debate y me gusta mucho el debate que se está generando también en el chat se puede ganar así a Verstappen o sea se puede ganar a Verstappen sin entrar de alguna forma en ese juego psicológico o concediendo terreno porque la sensación que yo tengo o sea por favor que no se malinterprete el debate que estamos teniendo yo no quiero lo que tú dices Jesús que llegue Verstappen Norris ahora y le falte el respeto a Verstappen que diga que es un idiota en rueda de prensa que se llegue a límites a los que no se puede llegar pero la sensación que yo tengo es que Norris el gran premio de Austria se mostró muy sólido en dos ocasiones diferentes la primera en pista cuando dijo no me voy a mover con todo mi derecho me voy a quedar en mi trayectoria y si Verstappen me cierra y nos tocamos nos tocamos salió el perdiendo ahí plantó en la primera pica y la segunda pica la refrenda cuando llega a la rueda de prensa y dice esto ha sido una estupidez yo no estoy de acuerdo con esto y si no me pide perdón o si no rectifica este comportamiento yo voy a perder parte del respeto que tenía por él sinceramente no es faltar el respeto eso para mí eso no es faltarle el respeto a Verstappen pero llegar ahora a este gran premio y decir no tiene que pedirme perdón la lucha estuvo bien vale sí a lo mejor está muy bien rectificar es de sabios y lo que tú quieras para mí es el terreno que ganaste lo fuerte que te pusiste empezar a dar pasos atrás y entonces yo tengo la pregunta para Norris de decir oye si ahora lo ves así entonces entonces admites que te has equivocado porque si Norris lo ve así se ha equivocado para mí se ha equivocado ¿por qué no te moviste? ¿por qué no utilizaste el piano? ¿qué querías qué querías demostrar poniendo el coche ahí que luego no mantienes con tus palabras? ¿sabes? ¿para qué para qué ha servido el accidente? entonces ya no, no estoy de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo que yo creo que no hay que jugarle así a Verstappen y de hecho tenemos un antecedente muy de hace cinco años que en Austria 2019 Verstappen con Leclerc se pasó porque se pasó al final fue para mí más allá del límite y a Verstappen no lo penalizaron y que hizo Leclerc dice ah, que esto se puede hacer vale entonces llego yo a Silverstone y te echo fuera de la pista y hago lo que haga falta por ganarte claro y eso fue lo que hizo Leclerc y para mí a Leclerc le salió muy bien y Leclerc después también te digo en 2022 fue uno de los pocos que supo jugarle a Verstappen y Verstappen en Bahrain por ejemplo abusaba del dive bomb como hace siempre y Leclerc decía ah, vale tú tírate yo te hago el lacito y te paso en la curva 4 claro yo creo que a Verstappen hay que saber jugarle tanto dentro como fuera de la pista y creo que Landon no está sabiendo jugarle y además ya te digo tiene el antecedente de Leclerc que en Austria se vio perjudicado y dijo vale si esto vale yo también lo haré en la siguiente lo hizo y de hecho la batalla que tuvo con Verstappen en Silverstone 2019 fue increíble bueno pocas veces he saltado yo de una silla viendo una carrera y en aquella carrera salté esta carrera me lo pasé como un niño chico y todo venía de Austria y yo creo que en este caso lo que tendría que hacer es ponerse totalmente firme como se puso Leclerc y no lo está haciendo veremos si como tú decías antes que ahora va con un lobo con piel de cordero y a lo mejor después en la pista el mundo del mono y la lía pero de momento yo no lo estoy viendo estoy viendo que es un tipo que está siendo demasiado blando yo todavía no quiero no quiero dar por perdida la guerra o por parte de Norris o no quiero pensar que ha claudicado porque es exacto quiero ver cómo va el fin de semana sabes estas cositas que hacían a veces Hamilton y Verstappen ya en entrenamientos libres de te freno al final del pilen te busco un poco en pista te pego una cerrada en algún sitio que ahí es verdad que estás luchando por un campeonato del mundo y eran dos caracteres más fuertes entonces entiendo que eso pasara sobre todo yo quiero esperar a ver qué ocurre el domingo si el domingo se vuelven a enfrentar Norris y Verstappen cómo pone el coche cada uno cómo enfrenta la lucha cada uno porque claro yo soy Norris y digo ok he demostrado un punto en el último gran premio yo demostré que Verstappen aunque me quiera echar fuera aunque quiera echar codos y hacerse con toda la pista para él yo no me voy a mover y eso es un punto que demostró Norris ahora ya en el subconsciente no sé si de Verstappen porque está medio loco el tío pero de cualquier otro piloto que vaya a competir contra Norris dices pues igual me lo pienso dos veces antes de jugarle alguna triquiñuela porque el tío no se va a mover y a mí me parece que ese es un punto muy bien demostrado por parte de Norris de nuevo yo mi opinión es que no fue del todo inteligente y no fue hábil en esa lucha y que podía haber ganado la carrera perfectamente porque tenía un coche más rápido y que justo ahí no era donde tenía que demostrar galones pero bueno demostró un punto pero claro yo soy Verstappen ahora Jesús y después de estas declaraciones después del lío que me montó Norris después de la carrera ahora que llegue en rueda de prensa y diga esto yo me monto en el coche y digo le puedo volver a hacerlo de Austria si no le ha enfadado claro es que es eso o sea ya te digo en 2019 cuando Verstappen se fue a montar al coche en Silverstone ya sabía que Leclerc había dicho ah vale esto vale para el comisario vale yo te lo hago en la próxima y sabes que este tío te va a venir con el machete aquí en la boca pero también te digo una cosa lo que decíamos antes Lando ahora se ha mostrado muy blando en rueda de prensa ha retrocedido un poquito le ha dado mucha comba a Max pero igual se tira con absolutamente todo en la carrera del domingo y pilla un poco desprevenido a Max también te digo con lo cual puede ser otra forma claro es que vamos a esperar también a ver qué pasa en la carrera pero yo en principio veo a Lando un poco que no le está sabiendo jugar las cartas a Max pero veremos qué pasa el domingo porque puede saltar ahí alguna cosa chispa a ver el propio Norris lo ha dicho también que ahora de repente está aprendiendo lo que significa luchar contra un tío como Verstappen por una victoria porque antes pues eran puntos era podio alguna pole que rascabas ahora es una victoria que es perdón voy a decir una tontería pero supongo que los pilotos son conscientes de ellos si ganas mucho estás en la lucha por un mundial un mundial de Fórmula 1 es lo más grande que te puede pasar entonces por eso una victoria vale tanto y por eso la lucha también que está teniendo Norris pero mucha gente también estaba diciendo en el chat no es que esto es parte del bienquedismo esto es parte de lo que te dice que tiene que hacer la prensa de McLaren de la imagen pública que tienes que dar para nada Jesús yo creo que Norris aquí está contradiciendo a McLaren que si ha sido algo esta semana es increíblemente beligerante contra Red Bull me has mandado un tuit esta mañana que es espectacular tío es bestial y de hecho por eso mismo yo venía a este directo con tantas ganas de salseo antes de ver la rueda de prensa obviamente pero ves a McLaren durante toda la semana Andrea Estela que diciendo que todo viene de 2021 que no frenaron no pararon los pies a Verstappen que le permitieron demasiado ves a McLaren en Twitter poniendo la explicación de de quién era de Davidson sí de Davidson eso es y dices buah pero aquí quieren aquí quieren ir a tope quieren sangre por eso a mí hoy me ha dejado tan frío lo de Lando bueno ahí lo único que tenemos que ver yo llevo también estoy de acuerdo contigo llevo toda la semana o sea no teniendo flashbacks porque no son flashbacks pero enlazando con cosas que ya han entrado en el pasado me acuerdo mucho de 2019 lo que tú decías porque además es que gran premio de Austria Verstappen contra Leclerc Verstappen doma a Leclerc de la forma que lo hace pero lo doma y aprende Leclerc aprende contra Max y luego aprende contra Hamilton en Monza en 2019 ese mismo año 2021 es el lugar aquí donde explota todo entre Verstappen y Hamilton por cierto también la de Leclerc a Hamilton en Monza que fue igual que la de Max y Lando en Austria de la semana pasada aquella frenada de la de la valiente de la roya sí que si sancionaban a Leclerc que allí los comisarios no volvían a casa eso tenlo claro no salían de Pontal pero aquella también tuvo tela hombre claro que tuvo tela eso era una sanción eso era una sanción pues eso eran 10 segundos igual que fueron 10 segundos lo de Verstappen eran 10 segundos tío era igual Leclerc se movió se movió en frenada se tocaron y Hamilton menos mal que no pincharon ni nada pero era la misma sí pero esa esa era la época del Michael Mas y Joubeton tío porque no sancionaron a Verstappen en Austria sabes era cuando todo valía luego en el 21 dijeron hostia vaya monstruo que hemos creado dejando dejando que todo valga pero ahí va un poco la cosa o sea en 2019 tenemos un precedente de un tío que se enfrenta a Max sabe lo que es jugarle y más o menos le juega con sus cartas que es Leclerc y en el 21 además explota todo aquí en Silverstone entre Leclerc y entre Hamilton y Verstappen o sea viene por dos vías diferentes este gran premio es muy interesante en esa parte la pregunta que tú habías hecho antes Jesús a mí me resulta muy interesante y yo también me la había hecho en la cabeza vamos a ver a Norris haciendo la de Leclerc en 2019 tendrá los arrojos que tuvo el Charles porque te digo una cosa Leclerc aprendió Leclerc yo creo que está demostrado que es peor piloto que Verstappen que a lo mejor no tiene un último punto como sí que tiene Max para mí es material de campeón del mundo absolutamente y en parte lo demostró en esas luchas contra Verstappen y luego contra Hamilton a ver Lando porque ahora es el momento de la verdad a ver Lando a ver Lando porque a ver yo creo que de los errores siempre se aprende creo que Lando está cometiendo un error saliendo así siendo tan blando delante de la rueda de prensa y dándole esa cancha a Verstappen que yo creo que no hay que darle que Leclerc no se la dio y le salió bien en Silverstone en 2019 que supo jugarle en el inicio de temporada de 2022 porque Leclerc bueno ya poca gente recuerda lo de Arabia Saudí porque lo de Barency que fue más más vistoso porque ganó Leclerc pero en Arabia Saudí el juego que le hace de DRS está muy bien en Arabia Saudí Leclerc también le hizo un juego ahí con el DRS que estaba domando a Verstappen que llevaba ya dos carreras haciéndoselo y al final si no recuerdo mal hubo no sé si una bandera amarilla o un virtual safety car o algo así en la recta de meta y por eso Leclerc ya no pudo jugar ese juego del DRS y acabó claudicando pero yo creo que Leclerc aprendió muchísimo de ese gran premio de Austria en 2019 y supo jugarle a Verstappen quiero ver cuánto aprende Lando de este gran premio de Austria y cuánto aprende a jugarle a Verstappen porque ya sabemos que a Verstappen como le des un poquito de bola es que le das la mano y te coge el brazo ojalá me equivoque y ojalá me calle Lando Norris creo que Leclerc es más piloto que Lando yo también lo creo yo también lo creo Leclerc es un tío especial no tiene ese último punto de un Hamilton o un Verstappen pero Leclerc es un tío especial y Norris es muy 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 bueno pero no sé creo que no es Leclerc yo creo sinceramente que la gente tiende a infravalorar la temporada 2022 de Leclerc que cuando tuvo un coche a la altura del Red Bull ya te digo para mí domó a Verstappen en Bahrein lo estaba domando en Arabia Saudí hasta que lo que te he contado es el del final que no pudo hacerlo en la recta de meta y a partir de ahí Red Bull dio un paso adelante y Ferrari se cayó pero el único momento en el que hemos visto a Leclerc con una con un coche para poder pelear por el título supo aguantar esa presión supo jugarle al vigente campeón y bueno y también poca gente recordará que en España por ejemplo Leclerc que estaba dominando la carrera y Verstappen cometió un error que se fue a la grava y perdió un montón de segundos lo que pasa es que a Leclerc le falló el motor Ferrari entonces yo creo que Leclerc es un piloto especial y todavía no veo hablando con ese con ese puntito de piloto especial es un piloto muy 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 bueno tiene una velocidad brutal en clasificación ya pelea con Verstappen porque más o menos sea mejor el McLaren o sea mejor el Red Bull la diferencia es mínima y en clasificación ya le pelea pero en carrera todavía se le ve que le falta ese puntito ¡Gracias!